Tengo una cirugía bariátrica y se me inflama el estómago con mucha facilidad con los alimentos y la verdad es que sí, me siento mucho mejor y también tengo mucha más energía, duermo mejor. Mis análisis de la tiroides, así como del azúcar, salen en parámetros normales todo el tiempo. Anteriormente tenía muchos problemas de inflamación, gases y estreñimiento. Situación que ha mejorado con la toma de las cápsulas. Tenía inflamación en pulmón, había inflamación hasta en cerebro. Cuando yo tenía mis citas con el gastroenterólogo, me empezó a cortar tiempos de medicamento que ya me habían dicho. Ya se están regenerando todas tus funciones intestinales. Llevo tomándolo más de un año con muy buenos resultados en cuanto a inflamación, digestión, sistema inmune. Llevo ya más de 20 años, casi 25 años con la diabetes y gracias a estos productos naturistas, pues he vuelto a tener una vida más estable. Yo antes padecía de columna irritable. Ya llevaba mucho tiempo con ese padecimiento, pero desde que empecé a tomar las cápsulas de Elevate, empecé a sentir una gran diferencia. En Elevate estamos comprometidos a elevar el estado de salud de las personas. Para esto iniciamos con 10 años de investigación enfocado en dos áreas. Uno, el desorden metabólico y el otro es el intestino permeable. Ambas tienen una afectación severa en nuestra salud, inflaman nuestros cuerpos y limitan la capacidad de recuperación. De ahí nacen dos cápsulas. Una, Body Balance, para apoyo en la resistencia de insulina, para apoyo en reducir las azúcares, para apoyo en reducir la inflamación general del cuerpo. Y por otro lado tenemos Vital Gut, que es para apoyo a la reparación de la membrana intestinal. Apoyan a la neutralización de ciertos químicos como el glifosato, que están afectando nuestra salud. Y con este apoyo, logramos tener una mejor microbiota y tenemos un mejor nivel de energía. En conjunto, ambas cápsulas hacen un cambio muy notable en la reducción de inflamación de la persona. Les puedo yo decir que soy una persona de 67 años, completamente independiente y hago todas mis funciones normales. Ya tengo dos años tomándolas y la verdad es que sí me siento mucho mejor. Y eso me ha hecho confiar en el producto y recomendarlo también a otras personas. Que ojalá les dé tanto, pero tanto resultado como a mí, una vida más controlada y una calidad de vida totalmente diferente.